¿La inmunidad le alcanza? No. La inmunidad de proceso no le alcanzó porque su proceso avanzó, lo sentenciaron en primera, lo sentenciaron en segunda. ¿De qué fue lo único que lo protegió? Fue de la inmunidad de arresto, pero por la demora del Poder Judicial para poder sentenciarlo. Si el Poder Judicial sacaba su segunda instancia en 15 días, en un mes, no habríamos tenido los ocho meses de agonía. Lo que el reglamento del Congreso exige es que para arrestarte tiene que haber una sentencia firme, pero el proceso prosiguió. El señor Donaide entró al Congreso de la República sin ninguna sentencia, con un proceso tan claro es que no tenía inmunidad, que lo sentenciaron en primera, lo sentenciaron en segunda y ahora está prófugo. Por el Congreso no está prófugo porque el Ministerio del Interior no ha hecho su trabajo de cautelar la posibilidad de arrestarlo. ¿Acaso el Congreso de eso? Pero también ustedes que la primera no era firme, lo que no valía para sus compañeros, porque acá lo escandaloso es que es un caso en el que hay muchas otras personas que están presas y no él. ¿Por qué? Porque era congresista. Si el señor Donaide hubiese querido eludir la acción de la justicia como lo ha hecho, lo habría hecho también si se habría dado el levantamiento de arresto en ese momento. Eso ya no es del Congreso, es del congresista Donaide y es de los operadores que no actuaron a tiempo para poder arrestarlo. Y nosotros a Donaide, ellos se han escapado no por el Congreso, sino por el poder ejecutivo.